¡Ama a quien no te ama y responde a quien no te llama! Exactamente, estoy muy contenta de estar con Melissa Dominica, quien como dices dicho, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien también, oye Melissa, platícame qué significa este dicho para ti. Bueno, pues para mí, yo digo que no debes estar con personas que no te quieren y andar atrás de ellos, porque puede salir lastimado y en eso, bueno, es creo que lo que abarca todo el hecho. Exactamente, ¿te ha pasado a ti alguna vez esto? No, 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 pero sí, a mis amigas sí. Ay, qué fuerte, ¿y qué consejo les diste tú como amigas para que salieran adelante? Que dejaran atrás eso y siguieran adelante, porque no puedes estar atrás de otra persona que no te quiere, porque te lastimas a ti mismo y pues... Exactamente, por mucho que duela, pero duele más el rechazo, así que hay que buscar a la gente que sí nos quiere. Oye, platícame de qué se trata tu personaje y este capítulo. Bueno, pues mi personaje es Alicia y es un personaje como muy divertida y es muy amiguera, pero también es muy defensora, ¿eh? Porque defiende a su hermana y es fuerte el personaje. Y este capítulo, pues, se trata de una chava, bueno, mi hermana, que se llama Isa, y ella pues se enamora de un chavo que no la quiere, o sea, no la pela, y entonces este chavo se aprovecha de eso para sacarle información así de, por ejemplo, de la psiquiatra, o de la química, o sea. De la escuela en general, ¿no? Porque él no es bueno en la escuela. Exactamente, y entonces ahí se mete y se mete y luego la engatusa y tiene relaciones con ella. Entonces yo lo sé, encuentra y pues ahí. Oye, pero qué bonito lo que tocas. Las hermanas damos la vida por nuestra familia, ¿verdad? Por nuestros hermanos, por nuestros primos, por quien sea, y los defendemos. Y eso es precisamente lo que te toca a ti en este capítulo. Sí, 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 sí. Está muy padre, la verdad sí me gustó mucho de la persona. Qué bueno, pues invítanos a verlo. Sí, bueno, pues no se lo pierdan por el canal de las estrellas, ¿eh? Exactamente, amigos, recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye.